Acá la protesta y se habla Miller con Suárez, es grandote este Miller, se viene el tiro libre para Uruguay, es ideal para un zurdo, no a París y Lucho, sino a un tiro fuerte de Federico Valverde, atentos, suba el volumen de la radio a la una de este mediodía, la una y cinco de este mediodía de martes, la barrera de cuatro hombres vestidos de negro de Canadá, se va a venir el tiro libre para Uruguay, se coloca como sonciando, midiendo la distancia, Cáceres le pega de pierna derecha, en centro, Nicolás de la Cruz, hubiese jurado que desde ahí le pegaba Federico Valverde, seis minutos Cáceres de primer tiempo, cero a cero, la mirada atenta con el centro de Nicolás de la Cruz, sube Suárez, se queda dentro del área, lo mismo con Cáceres y el pelado, bien al remate, golazo, gol, uruguayo de la Cruz, por encima de la barrera, un tiro libre extraordinario, a los seis minutos y medio, Nicolás de la Cruz, todo el mundo pensaba que venía el centro y el tipo la tiró sobre el palo izquierdo, sí, el pibe, el pibe Nicolás de la Cruz, la perla, con un verdadero golazo al ángulo izquierdo, nada que hacer para Boriana, dice que el partido lo está ganando Uruguay, un gol contra cero de la Cruz. Es una belleza de remate, le pega la pelota con una calidad imponente, la curva es preciosa para meterse arriba. Cáceres, al costado de la barrera, sobre la zona derecha, como para engañar con que de la Cruz podía probar con un remate hacia el palo del arquero, y además Cáceres se daba vuelta, miraba el palo, miraba el arquero, como que le hacía señas a de la Cruz, mirá que por acá puede venir, mejor por el otro lado, que lo hace magnífico el Nico de la Cruz, oro puro, este gol de Uruguay, belleza de disparo de la Cruz, tiene una pegada maravillosa. Es el segundo de la Cruz con la Celeste. Vamos que vamos, el fútbol país. En el fondo Miller, es lateral para Uruguay, siempre aparece solo Bentancur, saca la pelota de la Cruz también en el fondo. Es interesante, tenemos mediocampistas, Eduard, que no se permite ilusionarnos. Y ahora viene el lateral, viene para Lucho, Lucho y el centro, Darwin, ¡gol! ¡Gol! ¡Uruguayo! El centro de Lucho asistidor y ahora sí, Darwin Núñez se sube a los cielos con el golpe de cabeza para el palo izquierdo. Ya lo merecía Uruguay, sí, es Lucho asistidor y el goleador del futuro. Sí, ya va Darwin, Uruguay 2, Canadá 0. La dupla del gol, díganle así, porque todo nace con un amague que hace Suárez. Se saca el hombre de arriba, mira la pelota, observa la zona en la que va a atacar Darwin Núñez y pase genial. Le pone la pelota en la cabeza, Darwin se eleva y hacia abajo, como hay que cabecear. Gol de Uruguay con la fórmula del gol. Suárez, Darwin Núñez, no discutan más, señores. No discutan más, bien elegido esta dupla. Es el tercero de Núñez con la Celeste.